Open Data CV2 llega por primera vez a la Comunidad Valenciana y lo hace la Universitat Politècnica de València. Se ha presentado el último informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Una jornada organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y el Máster en Gestión de la Información. Nos parece muy interesante dar a conocer la pujanza del sector infomediario en España. Además teniendo en cuenta el esfuerzo que está realizando el Estado en poner datos en abierto y el valor que nosotros creemos que las empresas y futuros emprendedores pueden sacar de esa información tratada por la Administración. Incluso sentado en el sofá de DuCasa puedes generar valor con lo que ya existe. Puedes crear comparadores de precios, buscadores online o incluso generar estudios de mercado que puedan interesar a los usuarios. Probablemente los datos abiertos sean un gran desconocido para la sociedad en general pese a que cada vez se está invirtiendo más en que esto no sea así. Pero yo creo que iniciativas como estas, como estos proyectos, pues sí que pueden poner en valor los datos abiertos. En la jornada se han presentado las alternativas de negocio que hay en la utilización de datos del sector público y datos que se ofrecen en abierto, orientados a estudiantes, investigadores y empresas relacionadas con las nuevas tecnologías. Para empresas del sector de TIC les puede enseñar oportunidades de negocio relativas a la reutilización de datos del sector público, que ahora mismo está bastante en boga, y pues ver una iniciativa como la nuestra, como el proyecto Finodex, pues les puede dar luz sobre cómo financiar sus ideas de negocio. El informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información revela que los datos referentes a los transportes, comercio y turismo, así como los datos demográficos y sobre salud y bienestar, son los más consultados.